La perfección en mezcla, mucho más que un simple nombre, reventando la liga, la perfección, la gira. Apaga las luces, no, 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 todas las luces, perfecto, metelo de una, dile. Apaga las luces, no, no, todas las luces, perfecto, metelo de una, dile. La compañía de tu peor enemigo, DJ D-Blade. Ese cholo tendrías Big Big Big. Ese cholo tendrías Big Big Big. Ese cholo tendrías Big Big. Ese cholo tendrías Big Big Big. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!